Bueno, ¿qué está pasando, Eduardo? ¿Qué pasa? Hoy cumple años Luis Miguel, 52 años. Mirá vos. 52 años, hay celebración. La madre del hijo. Y hoy cumple 130 años el Buenos Aires Launtenis Club. Mirá vos qué bien. 130 años. Parece menos. Impresionante. La catedral del tenis. La catedral del tenis, exactamente. Qué lindo, ¿eh? Lo que ha pasado por ese club. ¿Ustedes sabían que Bío y Cazares salió campeón juvenil en 1931? No. Después ya de grande no trascendió demasiado, pero fue un buen jugador y fue vicepresidente. Mirá vos qué bien. Bueno, en Infobae todos los días tienen una hermosa nota sobre el aniversario del club. Bueno, ¿pasta o pollo? ¿Qué eligen ustedes en la vida? Pasta. Pasta, sí. Bueno, no hace falta que viajen. ¿Ah, no? Pueden ir a comer a la casa de Guido Zuller. Ah, mirá vos. Vieron que Guido Zuller era circulante de cabina. Comisario de abordo. Comisario de abordo, en realidad era de primera clase, sobre todo. Sí, de aerolíneas argentinas. Exactamente, ¿eh? Un señor atendiendo, ¿eh? Sí, 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 me imagino. Bueno, y ahora abre las puertas de su casa que tiene en un country, porque está solo y aburrido, entonces va a poner un restaurante casero. Mirá vos qué bien. Al que se puede ir a comer, él va a hacer la comida que hacía su mamá, que era pollo, con papas al horno bien doraditas, o si no, pastas. Por eso pasto pollo. Vale seis mil pesos ir a comer a la casa de Guido. ¡Ah, no, sí, me loco! Así que si alguien... Saladix. Seis mil pesos, medio salado, ¿no? Y bueno, Rolos, qué sé yo, tenés peso, pues soy hipertenso, vos no vas a poder ir. ¡No! Bueno, ¿se acuerdan que ayer les hablé, te acordás, Eduardo, que te hablé del nuevo novio de Lizzie Tagliani, Sebastián Nebot? Sí. Sí, bueno. Abrió, rompió el silencio, Sebastián Nebot. ¿Ah, sí? A la miércoles. Sí, sí, sí. Habló ya en los medios, y dice que se dejó olvidada en la casa de Lizzie Tagliani el cepillo de viento. ¡Ah, Dios! Un clásico. Un clásico. El viejo truco. El viejo truco. Dejas el cepillo de dientes es porque ya me dio que te instalaste, ¿eh? Y dice que están muy bien con Lizzie, que él va a volver. Mira, escúchalo, escúchalo. Ahí está, se está lavando los dientes. Se ducha los dientes. Se ducha los dientes. Bien, Edu, bien. Él es de Mendoza, ¿viste? Se fue, pero va a volver porque tiene que recuperar el cepillo de dientes y porque además la ama Lizzie, ¿eh? Ah, o sea, ahí va a caer el viaje, el cepillo de dientes. Claro. No, pero hay otra cosa. Ah, y amor. Cuando dejas el cepillo de dientes, doctor, es porque dejas el corazón. Ah, qué definición, Mario. Ella no la escuché nunca. ¿Vieron? A vos que te gustan las frases, querés quedarte con esa que dijo Alberto Fernández. Sí, la de Alberto es genial. Copiame esta. En donde dejas el cepillo de dientes, dejas el corazón. Siempre hay una buena cepillada. No me gustó mucho eso de copiame esta. Sí, sonó como la de esta. Militate esta. Militate esta, cumpa. Copiate esta, cumpa. No sonó muy bien, ¿no? Me parece. Bueno, pero copiame la frase. Ah, copiame esta. Y no se vio un gesto, porque radio esto, ¿no? No, nunca haría un gesto así, doctor. Soy una dama, aunque no parezca, y aunque estuve entre cinco salvajes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. No, pero no han logrado todavía sacarme la femineidad. Bueno, chicos, ¿saben que Graciela Alfano usa bombachas rosas siempre? Esta es la noticia del día. ¿Ah, sí? Todas las horas. Siempre. Siempre la misma. Siempre. No, tiene todo bombachas rosas. Es su amuleto de la suerte. Antes no usaba. La bombacha rosa. Antes no usaba. Y se lo dijo a Guido Casca. Él le dijo que, ¿vos no tenés un calzoncillo, un amuleto? ¿Vos, Eduardo, no tenés? La bombacha rosa. Ella dice que cuando usa bombacha, porque a veces no usa, que usa siempre bombacha rosa porque le trae suerte. Bueno, chicos, ustedes saben, vos, Eduardo, ¿sabés quién? Esperá que te voy a presentar a un señor que seguramente le vas a decir. Kiko Rivera. Mucho gusto, Feynman Rivera. Kiko Rivera. Kiko Rivera. Kiko Rivera me suena a Miami. No, 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 no. ¿Quién te conoce? Es una celebridad, es el hijo de Isabel Pantoja y quien fuera su marido, Francisco Rivera. Paquirri. Ah, ok. El torero. ¿Se acuerdan de Paquirri? Sí, el torero. Vale, vale. Esa historia de amor está entre uno de mis libros, Amor del Vuelo. Me paso el chivo. Bueno, cuestión que de ese amor entre Isabel Pantoja y Francisco Rivera nació Kiko Rivera. Bueno, Kiko. Parece que habría tenido un afer con Rocío Marengo. Kiko es el del chavo, ¿no? Exactamente. De los cachetes. Otro chavo. Es DJ Kiko Rivera. Kiko Rivera. Sí, y habrían tenido un afer en el que estuvieron diez noches hospedados en un hotel en Chile. ¿Con quién? Con Rocío Marengo. Con Rocío Marengo la clave está con Ford. Es que parece que en ese momento ya estaba con Ford. No estaba. Lo que pasa es que Kiko no es celoso. Y él parece que estaba casado. Pero bueno, a veces pasan esas cosas. Cuestión que salió... Felicernaron diez días. Felicernos cuatro. Habría habido, cada uno en su habitación, pero habría habido visitas a una y otra habitación. Inesperadas. Inesperadas. Pasaron cosas. Y bueno, ella le fueron a preguntar a Rocío Marengo. Y ella dijo que ella creía que él estaba soltero. Ah, mira. Claro. O sea, que pasó algo. No sé. Sí, sí. Ella admitió que algo pasó y dijo, yo invito a Kiko a que cuente qué fue lo que pasó. Que cuente la verdad, porque si no, voy a hablar yo. Amenaza de Marengo. ¿Y qué dijo Kiko? No, no sé. Continuará, continuará. Hola, chavitos. La última, las dos últimas, Edu. Nico, Nicole Neumann, perdón. Nicole Neumann ya está cuidando a Manu Urcera en su casa. Vino que tuvo un accidente que se dio contra un paredón en la carrera. Se dio una piña barba. Y ella estaba desesperada y corrió a su encuentro a cuidarlo. Está muy bien. Y ponía en Instagram, voy para allá, mi amor. Voy para allá. Estoy llegando, estoy llegando. ¿Ya lo podía leer eso? Sí, sí, porque él estaba bien. Por suerte no lo estaba... Sí, sí, él también publicó en Instagram que estaba bien, que no pasó nada. Un poco roto, pero bien. Sí, pero no, no. Aparentemente tuvo una distensión de ligamentos y unas confusiones y demás. No, tranquilo. Estoy en casa con la mejor enfermera. Divina. Y la última, y la última, Estefi Berardi, Estefanía Berardi, ¿Quién? Sí, es periodista en LAM, en América, dijo que Benjamín Vicuña la... No, no es que la acosó, sino que la corría por los pasillos. No, no, no. Dice que le tiraba a los perros, que estaba todo el tiempo en la búsqueda. Uno se da cuenta cuando un tipo, si vos querés, está todo bien. Yo sentía que si le daba pie, yo tenía un noviecito. Me perseguía todo el tiempo, como queriéndome hablar. Re pesado, dijo, ¿eh? Y bueno, parece que Vicuña se enojó, la llamó y le dijo de todo. Y ella aclaró después. Yo no hablé de acoso, ¿eh? Él es muy educado, la perseguía, le tiraba a los perros, pero parece que Vicuña se enojó y la llamó y le dijo de todo. Claro, acoso es ocaso. Pobre Vicuña. Bueno, cerramos el resumen de hoy, Eduardo, oficiado por Patagonia.